A Puerto Rico A Puerto Rico me voy, me voy pa' Puerto Rico Ay, qué bonito le canto a la isla del encanto A Puerto Rico me voy, me voy pa' Puerto Rico Cómo fue, no sé decirte cómo fue, pero de ti me enamoré, Puerto Rico A Puerto Rico me voy, me voy pa' Puerto Rico Si tú te vas conmigo, linda morena, te enseño a bailar la plena A Puerto Rico me voy, me voy pa' Puerto Rico De La Habana hasta San Juan, llegamos en un ratito Y lo llamo Por donde salga, me voy pa' Puerto Rico Con la belleza de su mujer A Puerto Rico me voy, me voy pa' Puerto Rico